¿Cuál es la situación de los jugadores? La capacidad mental, la capacidad de sobreponerse a los viajes, de sobreponerse a la derrota del otro día en la última jugada con Ostende, la capacidad que tuvo el equipo de reaccionar contra Murcia, el partido de hoy. Bueno, yo creo que a ver si todas estas cosas nos endurecen y nos hacen mejores, entonces estamos contentos evidentemente, sobre todo la respuesta mental. Bueno, el balance a nivel nos habría gustado ganar en Ostende, porque en una competición tan corta todas las victorias son vitales, pero hemos ganado los tres partidos de Liga Endesa, que habla muy bien de los chicos. Seguramente tenemos algunos momentos en los que podríamos estar mejor, pero yo creo que la valoración no puede ser otra que muy positiva. Pero, esto como sigue, como mañana ya volvemos a estar liados, tampoco hay que ponerse a pensar mucho en lo que hemos hecho, sino en lo que nos toca por hacer. ¡Gracias!